Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate en bamba Juanita, mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Pa' darte los buenos días, acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate en bamba Juanita, mira que ya amaneció El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate en bamba Juanita, mira que ya amaneció La luz del día nos dio Levántate en bamba Juanita, mira que ya amaneció La luz del día nos dio Levántate en bamba Juanita, mira que ya amaneció